Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar me quería disculpar por hacer esta grabación y no estar allí presentes junto a ustedes de manera sincrónica con este encuentro sobre el ciclo de actualización en derecho procesal penal. Principalmente para estar en compañía del doctor Mario Coan, a quien admiro y respeto mucho y la verdad que hubiese sido muy grato estar con él compartiendo estas reflexiones de los 25 años del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, es decir, de la vigencia de la ley 11.922. Antes de dar comienzo quería extender los agradecimientos a quienes me han invitado, en particular a Verónica Vilksic, que junto al Instituto de Estudios Judiciales me ha convocado para dar esta charla y estas reflexiones sobre estos 25 años del Código Procesal, pasado, presente y futuro. En primer lugar voy a compartir ahora con ustedes la pantalla para poder conversar sobre estos aspectos, algunas ideas que presenté sobre esta cuestión, principalmente aquello relativo a la situación que hoy tiene el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, el pasado, el Código, arranca con, en estos, anterior al 28 de septiembre del año 98, con un código, principalmente modelo inquisitivo, un sistema procesal que reflejaba en el juez la importancia de la verdad, la importancia de la continuidad más allá de cualquier otra circunstancia que pudiera motivar la reflexión del debido proceso o la búsqueda de la imparcialidad como otro valor fundamental en el proceso penal. Por eso, el juez de instrucción concentraba en esas ideas basadas principalmente en nuestra cultura jurídica de la Europa continental, concentraba esa función no solo de investigar, sino también de avanzar en el proceso y como consecuencia de ello ser el mismo juez quien se ocupaba de dictar la sentencia condenatoria, producto de aquella información que había recabado en la etapa inicial. Entonces, a partir de esas deficiencias que mostraban este código, principalmente la incompatibilidad de ese sistema procesal con la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 94, incorporación de tratados de derechos humanos, el acento puesto en la necesidad de la imparcialidad del juez, de buscar un sistema que, en verdad, nosotros ya teníamos en nuestra Constitución Nacional a partir de los tres pasajes que mencionan la cuestión del jurado como una forma de llevar adelante los procesos criminales, pero sin embargo, nuestra cultura jurídica adoptó, como decía antes, un sistema continental europeo. A partir de ahí es que la nueva Constitución en el año 94 y la incorporación de los tratados de derechos humanos busca, en el sistema procesal de la provincia de Buenos Aires, darle compatibilidad principalmente en el acento de la imparcialidad. Algunas cuestiones que ha mencionado la legislatura cuando repasaba aquellos debates legislativos, bueno, principalmente esta idea de la lentitud de los procesos, las cárceles saturadas, la forma de acelerar y dar más eficacia al sistema procesal penal. Por eso se implementó este código procesal penal de la provincia de Buenos Aires en el año 98 con un modelo que quizá podríamos decir de primera generación de sistemas acusatorios donde se enfocaba la necesidad de realizar un juicio oral y público como mínimo, es decir, no como tenemos hoy en los códigos procesales modernos, como rige, por ejemplo, en el sistema federal, en Salta y Jujuy, con la ley 27063, donde todas las instancias están oralizadas, sino que aquel código del año 98 de la ley 11.922 buscaba esa oralidad principalmente en la etapa de juicio, que era para nosotros, si bien no era una novedad, porque ya teníamos en los delitos de homicidios la posibilidad de que sea realizado en las cámaras de apelaciones ese juicio oral, pero de alguna manera para todos los delitos sí aparecía como un aspecto novedoso que el código quería establecer. Bueno, división entre juez de instancia y juez del plenario, un juez de garantías con una imparcialidad a ultranza, así por lo menos nos decían cuando yo era empleado de mesa de entradas en el año 98, y me mencionaban esa visión de ese juez de garantías alejado de la cuestión relativa a la incorporación de prueba o información en el proceso que simplemente ciniéndose a aquello que las partes traían a través del modelo escrito, es decir, del expediente de la investigación penal preparatoria. Bueno, fijar plazos perentorios, una etapa preliminar preparatoria del juicio, es decir, una etapa del 338 un poco afincada en una idea de un sistema mixto o de un sistema como copiado de la General Paz para el otro lado, del sistema Levene, la libertad absoluta como regla y eliminar principalmente el acto de la indagatoria. Estos eran algunos reflejos del Código Procesal Penal en su vigencia, pero sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, algunos aspectos han ido modificando el Código Procesal en sí, como así también algunas prácticas. La primera fue aquella relativa a la medida de coerción personal, recuerdan la ley 12.405, donde se estableció limitaciones en la libertad personal que generaron que los jueces de garantías principalmente tuvieran que salir a decir que algunas cláusulas de esa ley que restringían la libertad por cuestiones meramente sustancialistas debían ser declaradas inconstitucionales, a partir de ahí es que luego derivó en el caso Bervisky del año 2005, el habeas corpus colectivo, donde la Corte de la Nación dice, bueno, cada una de las provincias tiene autonomía en el marco del artículo 5º y 75º, inciso 12, para tomar una decisión sobre sus sistemas procesales. Pero en materia de medidas de coerción hay un estándar basado en la incorporación de tratados de derechos humanos, responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional que la competencia de la Corte de la Nación debe marcar. Y es ahí donde fija en ese precedente la necesidad de establecer un sistema de medidas de coerción personal fundado principalmente en aquello que lo que dicen los tratados de derechos humanos en peligros procesales tanto de fuga como entorpecimiento probatorio. Por lo tanto, el primer embate que sufre el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires es aquello referido a la medida de coerción personal. De hecho, no fue el único momento en el cual sufrió o tuvo consecuencias ese principio de libertad basado en el año 98 del artículo 144, sino hasta incluso producto de una reforma legislativa relativa a la aportación de armas y la posibilidad de escaparse frente a un control policial. La legislatura estableció el término deberá de negarse a la escarcelación en esas circunstancias que motivó que ya la Corte de manera preventiva o de manera acertada, la Corte de la provincia, la Suprema Corte, sacar una acordada a pocos días de vigencia de esa norma y decir miren, esto no, ya pasamos por esta experiencia, esta posibilidad de legislar de esta manera es incompatible con lo que ya se viene sosteniendo, incluso por la Corte de la Nación en el caso Nápoli. Así que bueno, distintas formas han basado o han establecido limitaciones en la libertad personal en ese artículo 144 originario, pero lo cierto es que al Estado actual podemos decir que con distintos precedentes, no solo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Corte de Nación y principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dejado diferentes estándares basados en cómo pensar las medidas de coerción personal y a partir del control de convencionalidad establecido en el caso Almonacid Arellano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacen a la necesidad de que los operadores judiciales, más allá del texto procesal en concreto sobre las medidas de coerción personal, deban armonizar todos estos principios en la búsqueda de la solución equilibrada entre las medidas de coerción, el principio de inocencia, hasta incluso en algunas cuestiones referentes a medidas de protección personal en casos de violencia de género que solo abro este disparador para algún encuentro futuro, pero amerita hoy una reflexión sobre este aspecto. Bueno, luego vino la ley de juicio por jurados, que si bien no voy a profundizar sobre esta situación, yo creo, o sea, sobre la ley en sí y el impacto que la ley tuvo sobre el sistema procesal, es donde yo me voy a focalizar. ¿Por qué? Porque, como decía antes, el código procesal de la provincia de Buenos Aires nace como un código procesal de primera generación, donde el foco estaba puesto en los juicios orales, en la etapa de juicio. Pero, sin embargo, a partir de la incorporación de la ley de juicio por jurados, podemos decir que la intención legislativa y nuestra situación actual del sistema procesal en su conjunto obliga a considerar las pautas o los principios que establecen los códigos procesales, los sistemas procesales acusatorios de tercera generación, es decir, sistemas adversariales. ¿Por qué? Porque necesariamente el sistema de juicio por jurados implica derivar y pensar en un modelo, principalmente de audiencias previas a la celebración de cualquier juicio por jurados, como así también una etapa intermedia de preparación del juicio, es decir, la posibilidad de realizar acuerdos probatorios, la posibilidad de buscar en la centralidad del juicio el litigio en concreto. Por lo tanto, más allá de la incorporación y la celebración también de los 10 años del sistema de jurados en la provincia de Buenos Aires, cumpliendo pautas constitucionales de 1853, también implica una forma de litigación diferente en todo el sistema procesal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, luego vino la participación de la víctima, ¿no? La ley 15.232 y precedida, yo creo, por algunas reformas, por ejemplo, la ley de resolución alternativa de conflictos, también la reforma del artículo 6 del Código Procesal, en donde se había establecido la posibilidad del impulso de la acción penal en la etapa de juicio, aquello que el caso Santillán de la Corte de la Nación había marcado en el año 98, y la ley del Ministerio Público también relacionando al fiscal con la víctima en la búsqueda de una estrategia conjunta del abordaje del caso, pero principalmente en buscar alguna forma de darle inclusión a la víctima. Es por eso que deriva con la ley 15.232, la ley que garantiza no solo el derecho a ser oído, la posibilidad de tener información en los avances del proceso y de una participación activa en determinados momentos centrales del proceso penal. No solo en la posibilidad de participar y buscar alguna solución alternativa, ya sea con reglas de disponibilidad de la acción, a partir de la reforma del artículo 59 del Código Penal, que después me voy a referir sobre esto, sino que también en la posibilidad de impulsar de manera autónoma el ejercicio de la acción penal, como así también la posibilidad de la víctima de ser oída en medidas de coerción personal, en etapa de ejecución, que antes específicamente el artículo 81 lo tenía como una restricción en esa etapa de ejecución. Así que bueno, estas posibilidades de reformas han ido ayornando el Código Procesal con esa idea de la ley 11.922, tal vez un poco con esas ilusiones que buscaba actualizar o por lo menos solucionar la situación carcelaria y los plazos del Código Procesal. Ahora, luego, al final veremos algunas conclusiones sobre esto, pero esta es la forma en la cual ha ido avanzando este sistema procesal que en su momento en la provincia ha sido pionera. Algunos aspectos futuros quería señalar sobre qué, más allá de esta evolución que ha tenido el Código Procesal, qué podemos esperar o qué nos tenemos que plantear a futuro sobre el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, como decía antes, reglamentar algo pendiente, que es el artículo 73 del Código Penal, es decir, la conversión de la acción penal pública en privada. En este aspecto, como decía antes, el artículo 6 había permitido, con su reforma de la ley, creo que 12.360 o 12.660, no lo recuerdo bien ahora cuál era el número concreto, pero había permitido, como decía antes, como en el caso Santillán, a partir de la etapa intermedia en adelante, el particular damnificado puede impulsar por sí el ejercicio de la acción penal pública. Sin embargo, algunos códigos procesales modernos ya están permitiendo que en la etapa inicial, en la etapa embrionaria, cuando el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, impulsa algún criterio de oportunidad, le permita al particular damnificado impulsar una querella, es decir, por las reglas de los delitos de acción privada, el ejercicio de la acción penal pública. A partir de ahí, es que estos códigos modernos, como sucede en la ley 27063, vigente en Salta y Jujuy, también lo tienen algunas provincias que están reformando en sistemas adversariales, como por ejemplo Corrientes, en esta etapa inicial del proceso, en la cual pueda la víctima constituida, en parte, ejercer la acción penal pública. Por lo tanto, a futuro, nuestro sistema procesal, para poder buscar solución a aquellos casos en la etapa intermedia donde el Ministerio Público Fiscal decide no continuar con el ejercicio de la acción penal, pueda garantizarse esa tutela judicial efectiva que nuestra Constitución Provincial en el artículo 15 señala. Otro de los aspectos, la reglamentación de los supuestos del artículo 59 que antes había mencionado. Criterios de oportunidad, que si bien nosotros lo tenemos en el 56b del Código Procesal, lo cierto es que yo creo que ameritaría una nueva reflexión sobre esos criterios de oportunidad que hasta mencionan la necesidad de componer a la víctima, cuando creo yo que esta herramienta, es decir, los criterios de oportunidad principalmente están basados en cuestiones de política de persecución del Ministerio Público. Entonces, si es una política de persecución del Ministerio Público, más que la composición del conflicto, está basada en el interés social que pueda tener ese caso con la vía de escape de lo que decía antes, la posibilidad de la víctima de decir, bueno, si no hay un interés público sobre la utilidad de este caso concreto, yo como víctima asumo, convierto la acción penal pública en privada y continúo con el ejercicio de la acción. Luego, el tema de la reparación y la mediación. Nosotros tenemos ley de mediación penal anterior al artículo 59, lo cual debiera ser motivo por lo menos de reflexión si continuamos con ese camino, pero lo que sí debemos reglamentar y establecer en nuestro sistema procesal penal de la provincia de Buenos Aires es la reparación del perjuicio. Incluso, mismo el Código Procesal Penal Federal está discutiéndose sobre esta ausencia de reglamentación y la posibilidad o no de implementar esa reparación del perjuicio en el sistema federal. Misma discusión debiéramos darnos nosotros, ya que el 59 en el inciso sexto lo incorpora, y a mi entender es diferente la situación de la mediación de la reparación integral del perjuicio. Son dos institutos totalmente distintos, y dentro de ello buscar una reglamentación acorde que responda a algunos interrogantes. ¿Para qué delitos va a ser? ¿Es solución del conflicto primario? ¿Puede ser en caso de delitos supraindividuales, de bienes jurídicos supraindividuales? ¿Necesita el consentimiento del Ministerio Público Fiscal? ¿Sólo la disidencia de la víctima en ese supuesto ameritaría que, no obstante, la Fiscalía y el juez puedan decidir la extinción de la acción por la reparación de un perjuicio? Son todos interrogantes que la reglamentación futura debiera darnos. Luego, ver la posibilidad de reglamentar el artículo 76 del Código Penal. La suspensión de juicio a prueba en el año 98, incorporada en nuestro artículo 404, era una discusión que en aquel momento, incluso se ventilaba con aquel plenario cosuta. Luego vino la Corte de la Nación en el fallo a costa en el año 2004 a dar un poco de luz sobre este aspecto, pero sin embargo, con la incorporación del artículo 59 del Código Penal, allá en la legislación nacional, se incorporó la posibilidad por el artículo 76 del Código Penal, que cada provincia decida cómo va a establecer y con qué alcances la suspensión de juicio a prueba. Por lo tanto, esta es una herramienta pendiente de reglamentación, que si bien hoy está reglamentada, debiéramos considerar su ayornamiento a muchos aspectos que hemos discutido en nuestra jurisprudencia. tema de inhabilitación especial, tema del pago mínimo de la multa, muchas cuestiones que provincias como Neuquén han superado a través de una reforma procesal, adversarial, que permite algunos aspectos de la suspensión de juicio a prueba propias de cada provincia en el marco del artículo 5º y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. Bueno, luego reglamentar todo lo que es aquello referente a la evidencia digital, ¿no? Formas de, no solamente de mantener la evidencia digital, sino también de buscar en qué condiciones va a ser la intromisión de la privacidad en búsqueda del conflicto penal o de la averiguación de la verdad por parte de la Fiscalía, límites de la intervención jurisdiccional, situaciones de urgencia, situaciones en las cuales pudiera darse temas tan sensibles como pornografía infantil, estafas con criptoactivos, muchas cuestiones que hoy nuestro Código Procesal todavía está hablando de intervención en las en la correspondencia epistolar, o sea, algo que necesariamente tiene que ayornar. Bueno, luego juicio por jurados, ver el tema de la obligatoriedad, hoy somos la única provincia que tiene esta posibilidad de obligatoriedad, también el tema, hace poco me comentaban que en Mercedes hubo una situación bastante particular sobre una víctima de abuso sexual que no quería que el caso sea ventilado en jurados, principalmente por lo que implicaba su intimidad en un espacio en un espacio chico donde todos se conocen y la necesidad de rever también quién tiene si solamente el imputado la posibilidad de elegir o no este sistema de juicio por jurados o en estos casos tan sensibles donde pueden entrar derechos en juego de la víctima, en qué condiciones puede desarrollarse un juicio por jurados de esta naturaleza. Mayorías en el veredicto es otro tema también que se está pensando como así también cómo da la incorporación de la ley de víctimas y cómo impacta en el sistema de juicio por jurados. Por ejemplo, un dato menor, la posibilidad de ofrecer prueba. Bueno, si la nuda víctima no presentada como particular damnificado quiere ofrecer prueba, ¿en qué condiciones se va a dar? Así que esos son algunos temas también a reflexionar. Temas a futuro también, incorporar pautas de juzgamiento con perspectiva de género del Código Procesal. Si bien hay mucha información, hay mucha doctrina y jurisprudencia señalando temas de perspectiva de género, por ejemplo, hace muy poco en el tomo 3 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires que tuve el honor de coordinar la fiscal Daniela Bersi escribió sobre este tema, ¿no? Interpretar el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires con perspectiva de género. Esto a partir de cláusulas constitucionales y convencionales que nos obligan a llevar adelante esa interpretación, pero sin embargo algunas herramientas podrían ser incorporadas a futuro en nuestro sistema procesal, como por ejemplo así una idea sin profundizarla mucho, la posibilidad de pensar si no podría ser algún criterio de oportunidad la posibilidad de que una persona, una mujer imputada a un delito haya sido víctima de violencia de género y que de alguna manera la fiscalía o la persecución penal entienda que no haya un interés público en ese caso en concreto. Bueno, diseño del sistema recursivo. Antes había mostrado la presentación que tuve la oportunidad y el honor de participar junto a otros colegas de un proyecto de reforma en el año 2018 en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires en el cual una de las intervenciones estuvo a cargo de Daniel Martínez Estorino, secretario penal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires donde se diseñó en conjunto con la comisión una idea de buscar un rediseño del sistema recursivo. Es decir, que el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires enfoque su aspecto en la revisión de sentencias finales de los tribunales orales y donde las etapas intermedias al juicio o las etapas previas al juicio oral y público sean revisadas con un doble conforme y a partir de ahí de ese doble conforme más allá de la continuidad por las vías de agotamiento del recurso conforme la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Estrada y Dimacio buscar alguna limitación o alguna forma de agilización de los procesos en materia recursiva principalmente a partir de lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Escudero sobre cumplimiento de los plazos procesales. Bueno, medidas de coerción personal, trámites y criterios, esta posibilidad de 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 dictar medidas de coerción inaudita parte a partir de la posibilidad que el Ministerio Público Fiscal requiera una prisión preventiva teniendo en cuenta su naturaleza convencional de las medidas de coerción o las pautas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo yo que debiera revisarse estas prácticas por lo menos lo referente al trámite casualmente hace muy pocos días el día en el 20 de septiembre este año 2023 la Corte la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha establecido una nueva reglamentación donde propicia justamente la posibilidad de buscar la aplicación obligatoria o la aplicación casi les diría de manera recurrente del artículo 168 bis del Código Procesal es decir celebración de audiencias previas al dictado de cualquier medida de coerción personal para garantizar la inmediación el derecho de defensa y la posibilidad principalmente de enfocar las medidas de coerción en ese criterio procesalista de peligro de fuga o entorpecimiento probatorio así que bueno este es un poco pasado presente y futuro del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para finalizar me parecía bueno hacer referencia a un caso que es el caso González Nieva un caso en el cual transitó distintas instancias tanto tribunal oral como casación provincia de Buenos Aires finalmente llega a la Corte de la Nación ahora les voy a compartir un QR para que puedan ver a dónde recurrir y leer este caso que es de octubre del año 2020 donde la Corte de la Nación finalmente absuelve una persona que estuvo aproximadamente 14 años privado de su libertad y donde señala algunas cláusulas del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y su mala aplicación es decir cómo por ejemplo se interpretó los reconocimientos fotográficos sin conocimiento de la defensa cuando el código específicamente lo establecía cómo se valoró por ejemplo la incorporación de prueba por parte de la defensa que había que había traído declaraciones de de descargo que había realizado ante un escribano público y el tribunal oral los rechazó por entender que había un interés concreto por parte de la defensa por lo tanto no se podía valorar esa información traía en esas circunstancias o por ejemplo que a partir de la declaración de González Nieva entiende que como la prueba de cargo es sólida rechaza o perdón utiliza el principio de mendacidad a partir de la contradicción por el peso de la evidencia de cargo que no era tal es decir 10 principios procesales analizados en esa sentencia que de alguna manera llevan a esta conclusión que quería dejar que no siempre el código procesal penal y su cumplimiento es la única forma de llevar adelante casos penales de manera eficiente sino que principalmente dependen mucho de su aplicación por parte de los operadores judiciales y la forma en la cual se van a cumplir determinados principios y principalmente las garantías mínimas del artículo 8 de la convención americana de derechos humanos como el 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos a partir de ahí este control de convencionalidad interpretado por la corte interamericana de derechos humanos en distintos precedentes que es la forma la forma de ver el código procesal desde una perspectiva de interpretación de la constitución y no solamente desde un ordenamiento jurídico que lleve adelante los procesos sin más sino con una mirada constitucional sobre el sistema procesal y sobre los casos en concreto que nos tenga que intervenir hace a un sistema procesal eficaz es decir un sistema procesal que si bien busca la verdad también le importa de cómo se llega a esa verdad a partir del cumplimiento del debido proceso por eso voy a dejar de compartir la pantalla para ya dar cierre a mi intervención en cumplimiento de lo que les había hecho de referencia del caso González Nieva para aquellos que quieran leerlo les voy a compartir dos links uno este uno es un video introductorio que es este que estamos viendo aquí si lo quieren mirar luego y analizarlo con la lectura del fallo ahora les voy a compartir el QR aquí tienen el QR aquellos que lo quieran escanear pueden hacer un escáner y luego mirar este video del caso González Nieva que es un resumen de unos tres minutos y finalmente si quieren acá tienen la información del centro de información judicial de la Suprema Corte cuando ocurrió el caso con el caso en concreto del 8 de octubre del año 2020 les comparto también un QR para que lo puedan escanear con sus celulares y luego leerlo y ver si encuentran estos 10 principios procesales que yo antes hice referencia así que bueno nada más por mi parte envío saludos y agradecimientos y bueno y vuelvo a disculparme por mi ausencia sincrónica en este encuentro gracias